Repeticiones altas, el LFS7, primer descanso estira los bíceps, lo estiramos cuando se estrenando, esto sería 30 segundos, de 30 a 15 segundos de calcio, estirando, se vuelve a la serie, se debe manejar que son pequeños, que si no, se debe entrenar al máximo, esto es para dejar sin oxígeno, para crear una isquemia, y luego al volver a estirar y al volver a entrenar, vuelves a congestionar, y una congestión mayor de sangre en el músculo, se vuelve a estirar, se vuelve a estirar. ¡Suscríbete al canal!